¡Sí, señores! ¡Ay, lo mejor oscuro! El hombre de la Rioja, Francisco Giglio. Ahí estaba el caballo de Martinengo, señores. La vanguardia. Salió enojada la morocha. Compañeros, espero a ver que no haya pasado nada. Ahí lo vemos. Las imágenes de la televisión lo muestran al país, al mundo. El chico está golpeado. Esperamos que no sea nada. Ahí sale la reiteración. Sale enojada la llego de la vanguardia. Ahí está el hombre que representa a la Rioja. Lo va a bajar y cae no muy bien. Esperamos que no sea nada. Está bien, me dice, señores, el Hugo Caranta. ¡Damele el aplauso grande, che!